Pensé que mi hija iba a morir, dijo Jamie Morales, madre de la bebé que fue brutalmente mordida por los perros Pitbull. Las mascotas que normalmente están en el patio trasero de la casa acababan de bañarse y se les permitió entrar a la vivienda. Fue entonces cuando la madre de la pequeña Ruby Cervantes de un año vio que uno de los perros mordía la pierna de la niña. La mujer que no quiso mostrar su rostro ante la cámara debido a las heridas graves que sufrió durante el ataque de los perros declaró que tanto ella como la abuela Margaret Morales y la tía de Ruby trataron de luchar con los perros en un intento de quitárselos de encima a la menor. Ahí fue cuando la madre de Ruby fue mordida en la cara y su abuela fue mordida en el brazo. Fue entonces que decidió tomar un cuchillo y defender a su hija. Los acuchillé para quitárselos de encima de mi hija. Era él o mi hija, así que elegí a mi hija. Hice todo lo que tenía que hacer para protegerla a mi hija. La pequeña Ruby fue transportada de emergencia al hospital. Esa mañana fue sometida a cirugía. De acuerdo a su abuela, la menor sufrió mordeduras en la pierna, el tobillo, el hombro y cuello. En camino al hospital, cuando estaba en la ambulancia llorando, le rogaba y le pedía a Dios que por favor no se la llevara porque es lo único que tengo. Dos perros que atacaron a la menor eran pitbulls de nariz azul, ambos de tres años. La abuela los tuvo desde que eran cachorros. El canino muerto fue sacado por las autoridades envuelto en una bolsa negra, en tanto que el segundo aparece en estas imágenes cuando era llevado por la unidad de control de animales.